Mi hijo ayer fue agredido por el padre de un compañerito del colegio que tuvieron una indiferencia, el niño al fin y él esperó que el niño saliera del colegio y me lo agredió Me lo tuvo a volcar, tiene mucha marca acá por aquí me lo cortó y en la cabeza tiene un golpe ¿Qué edad tiene tu hijo? 13 años ¿Y la persona? Me han dicho que tiene 46 años, porque yo no lo he visto todavía ¿Qué desató todo esto? No sé, porque eso es lo que yo quiero que él me explique porque los niños tuvieron un pequeño inconveniente, pero fue entre niños Ahí no le había gustado que yo hiciera eso ¿Cómo que ahora pasó con los niños? Eso pasó como a las 12 y media del día fue que me llamaron Como madre del niño, ¿qué decir? ¿Cómo te sientas? Yo me siento mal, lo único que yo quiero es justicia porque eso no se puede quedar así ¿Van a presentar querella formal? Claro que sí, ya está formada la querella ¿El estado del niño? El niño anoche no me durmió Le dolía mucho la cabeza Y el médico legista me dio 10 días para que lo tuviera en reposo allá en la casa Pero dígame algo, ¿cómo lo golpeó? ¿Cómo fue el hecho? ¿Dónde fue el hacerlo? El niño estaba esperando la guagua para bajar para su casa Porque no fue en el centro de la escuela, fue en la salida Entonces el niño mío cuando vio al otro muchachito que andaba con su padre Él nunca pensó que le iba a dar Y pensó que iban a cruzar la calle Entonces ahí lo cogió y lo agarró por aquí Es lo que me han dicho Que tiene mucha marca Y por suerte que pasó alguien y vio el problema Y se detuvo y se lo quitó ¿Lo golpeó también? No, no, no lo llegaron al señor golpeado Lo quisieron porque se lo quitaron al niño de encima Pero él lo golpeó al niño Claro, que se le dio una bofetada acá Y lo agarró por el cuello Tiene mucha marca aquí en el cuello y en la cabeza Pero cuando él le dio como en la pared, lo chocó ¿El llamado a las autoridades? Justicia que es lo que tiene ¿El nombre tuyo es? Isaura Jiménez ¿Cuántos años tiene tu niño? 13 años ¿El agresor cómo se llama? ¡Gracias!